Pregunta, pregunta. Bueno, quería decirle que es muy buena la imagen ofrecida por su equipo hoy aquí en la Reiterránea. Sí, me lo decía. Hay que pensar que era mejor... La imagen que damos no se corresponde con los puntos que tenemos, pero... No hay que engañarse, algo hacemos mal cuando tenemos el punto que tenemos. O sea, que ahora conviene sacar el pecho de orden. El equipo ha jugado muchos partidos así, pero para nuestra experiencia... Con todo el resultado, y al final, pues sí, está bien. Hoy yo partimos con esa pizca de fortuna que hay que tener con el remate de Palo, en el remate de la jugada de Corne, que es otra vez que nos afecta. Con bastante menos que hoy en realidad, en un periodo de unos días. Eso es lo que hay que ver, es lo que ofrecio. ¿Ni una más? Iba a decir que es maravilla. ¿Sabes? Que digo que el fin es modifica un poco los medios, ¿no? De fútbol como industria, del dominante, ¿no? Hombre, nosotros, evidentemente, no podemos ganar, digamos, en calidad técnica a la realidad. Es decir, el fútbol tiene que ser la solidaridad, el buen dibujo, llevando a... Aparte de eso, yo creo que, tal vez, jugamos mejor que hoy, ¿eh? O malo. Pero, hombre, definitivamente, que el remate es un equipo intenso, un agresivo, que por eso le hacen cinco corones. ¿Cuántos corones les han hecho en este stand? Uno. Aguada bien, ¿no? Más allá de que alguno quiera más, pues todos queremos más. Pero, joder, creo que un equipo como la Emmería, y yo de uno de los dos con la puerta a cero, algo ha tenido un 600. Desde luego, de aprovechar su todo a la realidad, eso es solo cero. ¿Alguna cosa más? Sí, pues, es que lo recuerdo ante todo por el... Gracias. A los chicos que son los que corren de ello, pego puces y cuando veo fuerza, les pego el marrón, coque vamos. Y por el buen trabajo efectivo del subletivo, imagino que, bueno, durante la semana, la declaración del partido, y aterros de lo que tú has respondido, ¿a lo plantearían lo que para ella? ¿Estar el partido no era el primero? Bajo, la verdad es que los integradores, eventualmente, en la sala, no creo que sea la excepción. Siempre trabajamos mucho los aspectos tácticos en función del debate que tenemos. ¿Qué pasa es que luego la ejecución corresponde a los actores? Nosotros somos directores de escena, pero lo que transmite y lo que consiga resultados es lo que recutan los actores ayer. A mí no me gusta darme ese... Si ellos no dicen eso en lo que hemos trabajado, me diréis que el planteamiento ha sido fatal. Depende mucho de los resultados. Yo creo que todos los trabajamos mucho en la semana, y cuando llega el muy crucial, que es el del partido, ahí ya estamos en las manos, en los pies, en el cerebro del futbolístico, y hay poquitas cosas que podemos cambiar, ¿eh? Un ánimo, una voz de, digamos, de una corrección puntual, y sobre todo transmitir intensidad, y que no se pierda el norte. Creo que el equipo en ese aspecto, todo ese es médico muy intenso, muy solidario. Es que somos, lo que sabes, somos muy buena gente, muy obedientes, y es que si no fuésemos así, pues en esta categoría, ya me va a resultar lula, no os quiero ni contar lo que puede ser esto. Mister, ¿consideras justo el resultado, o crees que ya debería haber comentado? Los resultados no siempre son justos, porque al final no vale acordarse de lo que no has hecho, o lo que no has conseguido, ni en el debate tampoco. Al final, ya te he dicho que hubo han habido partidos que lo llevan haciendo unos menos que en el día, no se ha ganado, y sin embargo muchos partidos haciendo más, no nos ha combinado ni tan siquiera un punto. No es por quedar bien, yo creo que es ser sincero, decir lo que ha sido el futuro. Que los resultados, al fin y al cabo, es lo que se ha desarrollado, lo que ha sido. Porque lo que han podido ser, si es una jugada puntual, sin campo, eso es una nebulosa en la que cualquiera se consuele, ¿no? Son disculpas. Desde que se inventaron las disculpas, desaparecieron los horrores. Todo el mundo se acaba de eso. Vicente, después del resultado tan positivo para usted, si hubiera entrado en algunas actuadas que ha tenido la Almería, en el caso del Pado, el Banuncia de la Saca de la Fima, el Imergol, ¿subiera estilo a Miraza de Oro con un poco de cara de tonto? Bueno, ya tendría que curar tú, gracias por considerarme jerístico, pero nada, hombre, te diría que hubiese sido justo, o sea, te lo aseguro. Yo tengo un amigo que era directivo, que se lo he dicho, maestro, pero no voy a decir el refrán que dice que le contaba un escomado cuando no era muy joven y el compañero era muy veterano, pero empieza el dicho con Dios no es justo con el hombre del bravo. Ahora tampoco no lo dejo a ningún de sus méxicos. Os lo digo a mi mejor no cerrado, porque es un juramento y una cara. Imaginadlo. Una cosa, una vez que estoy en la vuelta, os doy la corrección, la solidez del acentro. Casi en el primer. Casi en el primer tramo del campeonato, y ya en su reencuentro, la categoría, a modo de valoración, ve a la mente propia media dentro de equipos con chance para estar arriba. Ojo, yo a la media media me gusta mucho. Sinceramente, pero no es el T. O sea, lo que pasa, que hay muy buenos equipos este año en la categoría. Desgraciadamente, se habrá que dar, vamos, yo creo que hay más de seis equipos con vitola de... Es que, ¿cuántos equipos en esta categoría, cuando empieza la categoría, te hablan de ascenso? Diez, una docena, pero sin ningún rebalo, ¿no? Evidentemente, suben dos, y un tercero, de tercero al sexto, que gana la promoción, ¿no? Joder, pues, algunos se tienen que quedar en el camino. Yo le digo de chula, hacer un equipo, buenos futbolistas, dinamita arriba, un equipo serio en defensa, en el banco, ecuadores diferentes, con mucha calidad, con entrega, con la virginidad, y un muy buen entrenador. Esa es la realidad, de lo que a mí me da la media, no solo por él, sino por los cinco o seis capítulos, que es la verdad. Pero, tiene que sacar más puntos que 20, si quiere ser el primer ascensor. Si tiene mucha calidad, mucha categoría, no tengo ninguna duda, pero bueno, hay dos equipos arriba que no puedo subir, que también tienen sus ventajas, pero, joder, restan puntos, el Elche está fracamente fuerte, el Villarreal, claro, el castillo de ascenso, el Sporting, por ley, tiene que ir para arriba, es que hay muy buenos equipos, para ello, también la media, les da el fusil de equipo. Esa es la verdad. Muy bien, gracias a todos.